En el grupo de investigación de neurociencia de la Universidad Rey Juan Carlos, estamos trabajando en procesado de señales biológicas. Fundamentalmente trabajamos en procesado de señales de electroencefalograma, aunque también trabajamos en seguimiento del movimiento de los ojos, electrocardiogramas, oxipulsímetros o otras señales biológicas que somos capaces de medir en los pacientes o en los sujetos a los que queremos analizar. Lo que hacemos fundamentalmente es, una vez que captamos las señales biológicas, el electroencefalograma, buscamos patrones en los que podemos inferir o tomar decisiones sobre cuál es el estado cognitivo o emocional de una persona. Por ejemplo, si es reacia hacia un nuevo concepto o idea que en ese momento está escuchando o si se encuentra a gusto o se encuentra relajado y, por ejemplo, las ondas alfa en su electro aumentan de potencia en un estado de meditación o como fuere. Esta investigación, que la hacemos a través de técnicas de ingeniería clásicas, colaboramos con profesionales de la psicología o de la administración y dirección de empresas, marketing, etc. Es una investigación multidisciplinar y utilizamos tanto técnicas clásicas de procesado de señal, ingeniería, que llevan funcionando 30 o 40 años, como pueden ser lo que se conoce como procesado de señal o signal processing, o también técnicas muy novedosas como puede ser el procesado masivo de datos o big data, con el que mediante el análisis paramétrico de un gran volumen de datos de muchos individuos, muchos pacientes, somos capaces de inferir estados cognitivos o estados emocionales y patrones de funcionamiento del cerebro a partir de un análisis prácticamente mecánico de nuestros equipos. ¡Gracias!